Luego de escuchar un ruido en el sótano de su nueva casa, Ian Lucas decidió entrar para investigar. Y lo que encontró, llamó la atención de todos. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Finalmente, Ian Lucas consiguió las llaves del sótano de su nueva casa. Obviamente, entró para investigar lo que hay allí dentro y descubrió algo verdaderamente terrorífico. En ese video pasaron muchas cosas que seguramente no te diste cuenta. Por eso, a continuación, te voy a contar toda la verdad. Pero antes, tengo que decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, comencemos con un nuevo video. Comencemos con una nueva investigación. A ver, vamos a comenzar de esta manera, porque Ian habló por WhatsApp con el dueño de la casa, le preguntó sobre el sótano y lo que ocurrió fue lo siguiente. Hablé con el dueño de la casa. Ahora mismo son las 12 y 5 de la noche. Esto fue ayer, o sea, hace una hora fue esta conversación. Yo le puse, hola Luis, buenas noches, ¿estás? Le puse, me pone, hola Ian, dime. Oye, ¿cómo vas con la casa? ¿Bien? Le digo, sí, hace unos días grabé un video mostrando la casa. Sé que me comentaste que no podía entrar al sótano porque estaba cerrado, pero la gente me pide mostrarlo. ¿Se podrá grabar ahí si no es mucha molestia? Ok, Ian le está pidiendo permiso al dueño de la casa para entrar al sótano y poder grabar allí dentro. Me pone, estoy pendiente de lo que hacen. Eres una persona pública. Allí no pueden entrar. La casa la vas a utilizar para tus contenidos o como tu vivienda. Ahí medio como que se enojó, ¿no? Sí. Ahí parece como que el dueño se enojó un poco, ¿no? Se molestó un poco porque ellos crean contenido dentro de la casa. Es que yo siento que para las personas normales, o sea, nosotros estamos acostumbrados a grabar toda nuestra vida, pero como para las personas normales no es normal que alguien te rente la casa y empiece a hacer videos así. Me pone, el único sitio que les indiqué que estaba prohibido es el sótano. Es el cerebro de la casa. Hay demasiadas cosas que no pueden tocar o romperse porque ocasionarían inconvenientes. No entiendo mucho de eso de que el sótano es el cerebro de la casa. ¿A qué se refiere con eso? Eso no entendí. O sea, ¿qué hay ahí? Ah, las conexiones. Ah, las conexiones. Como que si toca algo de eso, como se rompe la mierda. No, también se puede interpretar como... Pará, escucho. Y bueno, sí. Por el sol. Me está diciendo que hay demasiadas cosas, qué sé yo. Yo creo que es más que nada por las conexiones y eso. Para mí, yo no creo que sea algo malo. Yo no confío. O sea, igualmente... Exactamente. Pueden estar los generadores de energía, generador también de agua, todo lo que tengan que ver las conexiones de internet, teléfonos. Ahí, en el sótano, deben estar quizás todas las conexiones y quizás se refiere a eso. La casa no la conocemos, o sea, no sabemos esta casa, qué historia tiene, ni nada. No, es que toda esta zona por acá es muy antigua. Bueno, para los que no saben, esta casa está muy cerca de la casa de Fede. O sea, es el mismo barrio. También, pero ya bajaste, ya se te movió algo. Sí, pero yo creo que es más que nada por nosotros. No sé si es por lo que hay acá. Hay que ver qué hay ahí, por eso. Yo le pongo. Entiendo. Te prometo no romper ni tocar nada por demás. Va a quedar todo grabado lo que haga. Sería entrar, grabar y lo vuelvo a cerrar con llaves. Me pone. O, creo en tu palabra. Las llaves se encuentran en el jarrón naranja del sótano. Ok. Ten mucho cuidado. Luego que grabes, te encargo que cierren y pasaré a recoger las llaves. Gracias. Bueno, el dueño finalmente entonces le dio autorización a Guyan para que agarre las llaves y entre al sótano. Entonces, avancemos a esta parte, la parte importante, la parte de entrar al sótano. A ver. Vieron que los chicos estaban arriba, hablando. Acá, miren el silencio que hay. Es como que fuera una casa distinta, literal. Escuchen. No se escucha nada. En este momento, los chicos se quedaron arriba, mientras Guyan fue solo al sótano para entrar. Yo no te juro, me da una intriga. ¿Sí? ¿Igual? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Lo levantamos? Ah, ok, ok. ¿Ves? ¿Qué haces? Vivo un jarrón naranja. Ok, es hora de buscar las llaves en el jarrón naranja. A ver. ¿Es ese de ahí, no? Ahí va. Ah, mío, tarde turbio esto. Ese es el famoso jarrón naranja. Entonces, y dentro deberían entrar, estar las llaves. Vean esto. Está re turbio este jarrón. Mal. Parece como muy antiguo. ¿Será la llave del sótano esto? Bueno, se supone que sí deberían ser las llaves del sótano, porque el mismo, el dueño se lo dijo, ¿no? Bueno, desde esta reja se puede ver la parte a la que Guyan nunca entró y va a entrar ahora por primera vez. O sea, está conectada por arriba a través de esa reja. Les juro que siento como que alguien me estuviera viendo todo el tiempo. Vean. Bueno, esa es la puerta. Donde pasó lo de la vez pasada con la vela. Ya abajo es horrible. Ya cuando bajas acá, se pone horrible. Pero ya acá es peor todavía. Esa es la vela que se cayó el otro día. Esa es la vela. Las camas están desechas y se supone que nadie bajó, que nadie estuvo allí abajo. El baño. No saben, les juro el miedo que tengo de estar acá solo. Me da mucho miedo, me da como que miro para todos lados. Bueno, vamos a probar. Ay, la concha de la lora, boludo. Me pareció ver como alguien en el baño. Ok. Vamos a entrar ahí. Voy a poner una cámara del seguridad grabando también. Llega el momento que veníamos esperando desde el video anterior. En el video anterior, cuando Guyan se acercó a esa puerta, preguntó si había alguien. La vela que recién vieron se cayó sola. En ese momento no tenía las llaves. Ahora sí las tiene. Entonces ahora sí va a poder entrar a la parte final del sótano y ver lo que hay allí dentro. Estoy muy nervioso. A ver. Colocando las cámaras. A ver. ¿Se pasó algo? ¿Pasó algo? A ver. Termina de apoyar la cámara. No. No pasó nada. Pensé, amigos, que había sucedido algo, pero no. No sucedió nada. Entonces. Vamos presionado, pero no abre. Amigos, entramos. A ver. ¡Sí! Se abrió la puerta. Y es hora de entrar al sótano. Por primera vez. ¿Me escuchan? Sí. Ya entré. ¿Estás bien? ¿Los ves? No los veo todavía. Pará. Allá en el fondo está la reja. Acá vamos a entrar. ¿Qué onda, gordo? ¿Viste algo? Está re turbio, amigo. Mal. Sí. ¿Hay una silla apuntando a la puerta? O sea, como si alguien se hubiese sentado ahí, boludo. Re turbio. Bueno, pero es verdad. Están... Están... A ver. Se ven muchas cosas. Está la caldera. Ahí podemos ver que está la caldera. Están todas las conexiones. También están los tanques de agua. Tanques. ¿Ves? ¿Qué pasa? Hay una bici. Decirlo al revés. Hay una bici como de un niño. ¿Sí? Te lo juro, boludo. Pará. Una bicicleta. Por vieja, boludo. O sea, aparece como sin uso. Está como rayada. Como si hubiese tenido un golpe. ¿De qué color es? Y dice... Infancia feliz. Infancia feliz, dice la bici. No toques nada. Se ve como sucia y golpeada. A ver, ¿qué voy a mostrar para la gente en la cámara? Se ve como si se hubiese... Como si se hubiese chocado alguien. Ahí voy. Después se ven cajas. Bueno, es como un lugar desguardado. Y además un lugar donde están las conexiones de la caldera. Conexión con tanques de agua y demás. Lo extraño, por ahora, la bici. Y acá hay cosas como viejas. Para. Chicos, voy a poner la otra cámara también. Para que vean. Mucho de galo, ya estoy radicado. A ver. A ver, yo lo veo bastante normal. Bastante bien. No veo que haya nada extraño. Para. Hay que prestar atención a todo, ¿eh? A las puertas. A ver si alguien pasa caminando por detrás. A cada detalle hay que prestar atención. Sí, hay como cosas... Pará, ¿eh? Voy a abrir un cajón. Un teléfono. Como hay como un teléfono antiguo. Un teléfono antiguo. Vamos a dejarlo. Un teléfono. Hay como combinaciones. Bueno, es que es un lugar de guardado también. Y pueden ser cosas que cualquier persona guarda en su casa. A ver. Por ahora no vi nada extraño. Nada que me llame la atención. O que pueda llegar a decir. Acá hay algo raro. Por ahora, todo normal. Hay como algo de instalación. De no sé qué. Hay herramientas. Cajas. Algo que te diga algo. No sé. No, no. Lo que más me llamó la atención fue... O fue la bici. Como que fuera un nero. ¿Qué tal, ¿no? No. Tipo unas cajas. No sé qué hay acá adentro. ¿Y si hay alguna caja? No, no. Hay como muchos productos. Como que hubiesen comprado muchos celulares. Sí. Aparte del teléfono ese viejo que vi. Ahí veo la luz de ustedes. ¿Escuchaste? A ver. No. No fue. No fue de arriba me parece. Sí. ¿Me ven ahí? Ahí va. Ahí va. Ahí está. ¿Nos ves? Ay, me di una tranquilidad, boludo. A ver. Hay una escalera, pan. Sí, cuéntete, cuidad. No toques mucho la escalera. Hay una escalera. Y es como... No toques, por favor. No, pan. No, tenés una energía rara. Mirá, boludo. Como una manta. Pero no toques. Dejala donde estaba, por favor. Qué raro, un turbe. Dejala más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, dice como... Como... No sé. Dejala donde estaba. Como vieja. Bueno, déjala donde estaba. Parece como una manta de... Sí, de un viaje. De un viaje. ¿Y la escalera esa para qué sirve? No, la escalera se ve como por ahí. ¿Pero es como una puerta o algo? A ver. Se supone que la reja de arriba no se puede mover, no se puede abrir. Hay muchas telas de araña, boludo. Porque está sellada directamente al suelo. Ah, mirá. ¿Una el agujero se la paré? Mirá si antes había una puerta o algo ahí. Hay muchos agujeros en la paré. Pero muchos, ¿eh? Sí. Mirá. Se me cayó el micrófono. Muchos agujeros en la pared. Voy para arriba. Como detalle. Una manta. Una escalera. Y una reja que... ¿Se puede agarrar mi celular? No se puede abrir. De nuevo hubo un ruido, ¿eh? Se lo juro, por Dios, que escucho un ruido de refleta acá. De nuevo hubo un ruido. Y nada más. Sí, sí, ya se salgo. Ok, como detalles. Como detalles que nos pueden llamar un poco la atención. O podemos observar la bicicleta del niño. Quizás el dueño de la casa tiene un hijo. Antes usaban esta casa de vacaciones. Y la bicicleta quedó ahí. Así que no es nada extraño. Dijo Ian en un momento que hay como muchos productos que compraron de comunicación. Como celulares. No sé, tampoco parecería extraño. Lo que sí quizás es extraño. La escalera esa apoyada justo donde está la reja arriba que no se abre. Quizás antes sí se abría esa reja. O quizás la escalera se utiliza para otra cosa. Así que a mí me parece que no hay nada extraño en esa casa y en ese sótano. Lo único. Los ruidos que ya escuchamos. Amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.